El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. Continuamos acá desde el CPC de La Carusieña, ya estamos en el último y cuarto segmento de esta transmisión especial. Una asamblea extraordinaria del Parlamento de la Comuna Socialista Taroa, donde están los voceros y voceras de los diferentes consejos comunales, además de voceros de algunas organizaciones sociales, quienes queríamos rendir un homenaje a nuestro líder y comandante, además de, de alguna manera, ratificar el compromiso que tenemos como hombres y mujeres que queremos construir socialismo y que queremos seguir el camino que, como muchos ya lo han dicho, nos dio de guía nuestro comandante. Así que, bueno, continuemos entonces en esta transmisión especial con las intervenciones de los voceros y voceras del Parlamento de la Comuna Socialista Taroa. Desde el Parlamento de la Comuna tuvimos la necesidad de realizar un comunicado donde nos llevamos a través de este Parlamento para que sea aprobado y más o menos el compañero Leolando Ramos va a leerlo. Buenas tardes. Comunicado de la Comuna Socialista Taroa, Chávez vivirá por siempre en cada expresión del poder popular en el Estado Comunal. Comuna o nada, es la tarea ineludible de la Revolución Bolivariana. La historia ha permitido que Venezuela pareda de su tierra a dos libertadores de pueblo. El Simón que reconocimos con su rostro propio gracias al empeño de construir la independencia desde todas las dimensiones posibles. En lo político, económico, social, cultural y para ello recuperar la memoria era clave. Permanente tarea del segundo, el Hugo. El Chávez que recuperó la dignidad del pueblo venezolano y de todos y todas las y los pobres del mundo. Hoy la Comuna Socialista Taroa se suma al dolor mayor que recorre todos los continentes. Y jura ante todos y todas que ese sentimiento se transformará en la fuerza necesaria para hacer irreversible la Revolución Bolivariana con la construcción del Estado Comunal. Tarea estratégica, legado de la visión política del Comandante Chávez expresada en la frase que es el mandato colectivo para nosotros y nosotras. Comuna o nada. El momento político nos impulsa a asumir desde hoy mismo el duelo se transforma en acción revolucionaria. Las líneas del Plan de la Patria y las expresadas del pasado 8 de diciembre todas y cada una de las palabras que retumbaron en nuestro corazón y conciencia están marcadas a fuego como un compromiso que llevaremos a la concreción con nuestras manos y acciones. Que el imperialismo y sus lacayos no se equivoquen. Aquí tienen quienes ya los han derrotado y lo volverá a hacer en el mismo instante que pretenda cualquier conspiración. La patria independiente no será nunca más mancillada. La dirección política colectiva será la guía de la Revolución Bolivariana. El poder popular será garantía de la irreversibilidad del proceso. Listos estamos para la próxima batalla. El camarada Maduro será el presidente que junto al pueblo honrará al Comandante Chávez haciendo realidad el Plan de la Patria. Se habla como Chávez, con una hojada. Con una hojada. ¡Viva nuestro Comandante Chávez! ¡Viva! 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 Bueno, Comandante, continuamos. Necesitamos aprobar, ya todos escuchamos, los conceptos que trae este pronunciamiento. Y como señal de costumbre, como todos los martes donde tenemos, estamos legislando a través de este Parlamento, solicito la aprobación. Levantemos la mano, ¿quiénes aprueben este comunicado? ¡Sí! Por unanimidad. Queda aprobado este comunicado en nombre de la Comuna Socialista Atarúa. ¡Cúmplanse, camarada! ¿Hay alguna cosa que queremos ver y queremos compartir con ustedes? De modo que... ¡John Suelda! El Poder Popular construye el gobierno comunitario. La Comuna Socialista Atarúa es la patria nueva. ¡Liz de la Comuna Socialista Atarúa! ¡Liz de la Comuna Socialista Atarúa! Es difícil saber... ¡Cuánta gente puede haber aquí en esta avenida, y allá! Y en donde acá miren que nos están aquí los más de la planta, los más alta. ¿Cómo se llama esta avenida a tirar el lechito para allá? ¿A la avenida 4? ¡A la avenida 4! ¡A la avenida 4! ¡A la avenida 4! Gracias. 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 dando finalización a esta sección extraordinaria, ya que recordemos que también tenemos unos compromisos tanto en la Plaza Bolívar como algunos compañeros también que se van movilizándose para Caracas, ¿verdad? Damos un cierre a este doloroso momento pero a la misma vez lleno de esperanza y de alegría hacia ese reto, hacia esa meta y a consolidar los sueños de Bolívar y los sueños de Guadalajara Chávez Frías que queda sembrado en cada uno de los corazones del pueblo venezolano, camarada independencia, patria socialista vivimos y vencedemos camarada, ¡Viva Chávez! Así culminamos esta transmisión especial de la ARA TV Canal 60 transmitido por el TPC de la Garciena con sus muchachos de energía tratando de alimentar esta lucheta con el valor de los cocomandantes, hoy lo vemos cantando, ahí lo vemos el poder popular construye el gobierno comunitario el socialismo bolivariano la comuna socialista Ataroa es la patria nueva por la diciembre ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Gracias!